¡Vimos a ganar! ¡Vimos a ganar! ¡Vimos a ganar! ¡No se va a caer! ¡No vamos a tirar! ¡Vimos a ganar! 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 ¡Vamos 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 a ganar Esa es su lucha. Es que lo brinque es poli. Es que lo brinque es poli. Es que lo brinque es poli. ¿Están bien? Sí. ¿Nada se lesionó? No. Ok. Es nuestra vida. Es nuestra vida. ¡Esta es tu lucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Me cuidan mis amigas! ¡Me cuidan mis amigas! ¡Esta es tu lucha! ¡Me cuidan mis amigas! 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 ¡Esta es tu lucha! ¡Me cuidan mis amigas! ¡Esta es tu lucha! ¡Me cuidan mis amigas! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.